Bueno, muy bien amigos, continuo con más dibujos. Ahora voy a hacer a Splanchoo, yeah! Un dibujo personaje que ya se me ha conocido mucho porque me lo han pedido. Y vamos a hacerlo. Y en esta hoja de rehuso haré a Splanchoo. Ya, es heroína, es una heroína en forma de pulpo. Por lo que tenga entendido. Hoja de rehuso. Y dibujaremos a la Splanchoo. Oh, wow! A ver, y ese dibujo es así. Primero voy a hacer lo que serían sus gafas. Gafas. Yeah! Sip. Muy bien. Después, esa parte. Un sol it's written in me. Y sónis, Family, omega-5 sirig... Wijar aspiration. Puyo y estoa... Puyo y estoa, si quiere. Shasta a geko. Puyo. SeNuer. Puyo y estoa, se穂 CGMP! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.